bueno, 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 andamos jalando aquí me escuchan, me escuchan en realidad este no va a ser un podcast, solamente andamos jalando cámara bueno, vamos a empezar con un tema pequeño, aquí por unos minutos tengo unos 15-20 minutos para platicar de algo con ustedes y vamos entrándole bienvenidos este es el podcast Tengo Chansa y como cada vez que tengo chansa me conecto aquí a hacer un en vivo en YouTube para platicar de algún tema relacionado con la construcción específicamente con la instalación de cerámica que es a lo que yo me dedico yo radico en el estado de Texas mi origen es mexicano y tratamos de discutir aquí no tan solo cosas de instalación pero también de cómo emprender tu negocio y cómo hacerle para que tu negocio vaya cada vez mejorando en ninguno de estos casos yo me creo mejor que nadie ni vengo a exponerles aquí los puntos que yo creo son mejores que otros solamente vengo a exponerle puntos que yo creo que son buenos y ustedes tienen todo el derecho de contradecirme y si me van a contradecir me encantaría que me dieran argumentos y no fuera solamente porque yo digo este ya que estamos en eso como les repito mi nombre es Oscar el día de hoy les quería platicar tengo dos cámaras acá vamos a platicar con esta les quería platicar de las temporadas de trabajo si es que ustedes tienen algún tipo de de parón ya cuando se acercan estas temporadas decembrinas porque ya empezando ahorita noviembre bueno de hecho desde octubre cuando empieza halloween luego ahorita viene thanksgiving viernes negro y ya luego ya se acerca dos semanas más navidad año nuevo y se acabó el año entonces como lo manejan ustedes si si algo está mal con mi micrófono entonces como lo manejan ustedes este tienen algún tipo de consideración por por las fechas no les importa yo sé que si trabajan en trabajo residencial pues en las casas no te dejan trabajar ciertas fechas pero si trabajas en trabajos comerciales o de producción tal vez y si entonces pues me gustaría escuchar que es lo que piensan ustedes a ver vamos a calar el micrófono aquí si 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 1 2 1 2 ya lo actualizamos un poquito más entonces les platico un poquito de lo que yo pienso de esto porque es importante más o menos organizarte porque porque el tema de las fechas el tema es porque si todo el año no te ha ido muy bien y piensas que en el resto del año te tienes que que ahora si que a nivelar en tus cuentas que te tienes que alivianar pero si te atraviesan todas estas fechas donde no vas a poder trabajar o donde los trabajadores que traes te van a ir a lo mejor de vacaciones a México a otro estado o solamente no quieran trabajar porque respetan las fechas o porque quieran tomarse un tiempo libre que va a pasar si no cuentas con la gente o que va a pasar si no te dejan trabajar en estas fechas estamos hablando fácil de que la semana de Thanksgiving que es la que sigue hay veces hay años que me ha tocado no trabajar el año la semana completa y también ha habido veces que no he trabajado dos semanas en diciembre estamos hablando desde antes de navidad hasta que pasa año nuevo entonces ahí son tres tres semanas más aparte en estas fechas pues se viene el tío que si tú trabajas afuera te va a quitar un poquito de días vienen las lluvias que también te van a quitar días el frío te puede afectar también si trabajas adentro déjenme un poquito de eso si ustedes hacen casas nuevas construcción nueva no tengo papeles para irme Juanito pues ya que que te puedo decir Salsita Salsita aquí presente en el en vivo como siempre apoyando al canal de Objeftao vayan y síganme en todas las redes sociales aquí les puse el nombre en todas las redes sociales me encuentran exactamente igual este así que como les decía si tú trabajas adentro de las casas pero las casas no están terminadas o sea que el aire acondicionado no está funcionando es casi como si trabajaras afuera ¿por qué? porque si la temperatura baja de 50 o 45 grados hasta en la bolsa de los de los de los de los pegamentos te dice que no lo puedes usar o que no lo deberías de usar causándote una incertidumbre que si lo usas si va a pegar si va a curar y créanme que hay veces que si va a jalar las compañías obviamente que siempre te van a decir que no hagas muchas cosas y al final de cuenta pueda que funcione pero si tú les haces caso a estas compañías a lo mejor te estás librando de andarle jugando al canijo y que en realidad no vaya a jalar y luego imagínate que pegas unos 500 pies cuadrados en unos dos días pero al siguiente día enfría hasta unos 20 grados y así se queda por unos 2-3 días ese tince que tú pusiste lo más probable es que no pegue porque nunca va a llegar al grado de secamiento no sé si esa palabra exista completamente para que seque entonces qué va a pasar si no seca vas a tener que levantar todo el tau limpiarlo y volverlo a instalar lo cual te va a hacer perder dos días más otros dos días cuatro días y por los cuales solamente te van a pagar dos ahora si tú trabajas adentro en unas remodelaciones donde hay aire acondicionado hay herramientas que te dejan hacer eso te dejan trabajar adentro por ejemplo yo tengo un serrucho de mesa para cortar cerámica que se supone que no hace polvo y si hace un poquito polvo digamos que de 100% hace un 3-4% de polvo y no es en realidad polvo el que hace sino son pequeñas partículas de la cerámica cuando lo vas cortando que van brincando entonces ese tipo de serruchos tú lo puedes usar en un cuarto en el baño adentro de la casa sin el miedo de que te vaya a causar mucho polvo obviamente que el polvo es molesto no solo para ti pero mucho más para los dueños de la casa también puedes utilizar pues minimizar las salidas hacia afuera si está muy frío porque aunque tú digas no pues yo pongo mi serrucho en el garage pero el garage no está en su lado entonces si la temperatura está abajo de 32 que es el congelamiento se te va a congelar el agua de la tina del serrucho y no vas a poder cortar aunque tengas el serrucho y aunque le eches agua porque el agua se va a querer convertir en hielo entonces tienes que tener todo esto en cuenta de que va a haber tiempo que no vas a poder trabajar en el resto del año quizá hasta enero y en enero y febrero es la misma historia porque a veces es cuando más frío se pone todavía entonces a lo que voy con esto es de que tienes que tener un planeamiento como negociante que eres porque no esto no se trata nada más de saber instalar la cerámica y de saber embarrar tinsed en el piso y en la pared tienes que tener un planeamiento para que tu negocio como tal funcione y lo puedas tener por mucho más tiempo ya una vez que probaste las mieles de trabajar por tu cuenta pues es muy difícil volverte a acomodar a trabajar para alguien más porque ya no vas a creer que nadie te mande ya vas a tener tus propias formas de hacer las cosas y no vas a querer que alguien más te diga como hacerlo entonces como le puedes hacer bueno una de las cosas que puedes hacer es tratar de ver los trabajos que vienen si si tu tienes unos trabajos que vienen ahorita en estos dos meses primero que nada investigar si te van a dejar trabajar y si te van a dejar trabajar hasta que fecha y que horarios y todo eso entonces así tu puedes organizar tus trabajos de acuerdo a lo que ya te dijeron entonces ya con eso ya con tu con esa información tu puedes planear cuánta gente necesitas o si trabajas tu solo pues tu solo cuántos días necesitas para terminar ese trabajo así solamente haciendo ese tipo de ajustes vas a poder salir de estas fechas como les repito esto tal vez solamente aplique para las para las personas que trabajan en residencial porque si tu trabajas en comercial o trabajas en producción especialmente en barrios donde no vive gente todavía pues no creo que haya problema este pero entonces igualmente en las en las compañías comerciales ya cuando se acerca el fin de año ya ellos ya no quieren agarrar tantos trabajos ya no tienen tantos trabajos planeados porque ellos ya se están preparando para el fin del año y de hecho en diciembre ellos empiezan a hacer todo su papeleo porque tienen que entender que las compañías grandes hacen mucho papeleo ellos tienen este invoice pagos todo de todo de 12 de 11 meses 11 y medio que tienen que empezar a organizar porque que creen en enero se vienen las taxas los impuestos y aquí en Estados Unidos pues desde enero pues puedes empezar a hacer hasta abril usualmente yo como dueño de negocio que sé que voy a tener que pagar dinero me espero hasta marzo o abril porque sea lo que sea voy a tener que pagar entonces no me conviene apresurarme además aparte me tengo que esperar que me lleguen los 1099 la forma 1099 de todos los contratistas a los que les trabajé para que así yo pueda tener un conteo este entonces ya vayanse preparando para los impuestos es muy importante que hagan sus impuestos este no porque yo se los digan y porque yo les vaya a decir que está bien hacerlo sino porque digamos que ustedes empezaron su negocio y ese negocio es donde ustedes alimentan a su familia y más adelante ustedes se quieren sacar una casa un carro o cualquier cosa a crédito aquí en Estados Unidos lo primerito que te van a pedir van a ser los últimos dos años de taxas de impuestos donde tú compruebas cuánto ganas cuánto pagas y tu estancia en Estados Unidos etcétera 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 si tú no haces los impuestos por ahorrarte un dinero porque obviamente que la gente que no hace impuestos es por ahorrarse un poco de dinero pues te estás en realidad poniendo el pie tú solo porque el día de mañana como te explico cuando quieras sacar algo a crédito no vas a poder mostrar ningún comprobante de cuánto ganas por año aún así que tú según tú ganes mucho dinero por año pero teniendo tus impuestos más aparte hacer los impuestos no es no es algo normal o sea no le tengan miedo a hacer los impuestos porque pues también así como tienes que declarar lo que ganas también tienes que declarar lo que gasta entonces puedes reclamar tus gastos de comida tu transporte ya sea tu carro tu camioneta de viajes de herramienta no sé si tienes que hacer un viaje de negocios lo puedes reportar ahí todos los gastos etcétera 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 para cosas de de impuestos les recomiendo que se informen con alguien que trabaje en eso y que está informado al 100% yo soy un total ignorante de ese tema yo voy con una persona que me ayuda con mis impuestos cada año aquí está todo mi papeleo y le pago y se hace ¿por qué? porque yo no quiero tener un error y que después venga el el IRS y me diga que les debo y aún así me pasó como dos veces que me llega una carta que me dice que les debo dinero pero usualmente en la carta te dice ¿por qué les debes dinero? entonces si tú miras que no sé me debes dinero porque como creo que el año pasado me pasó que decían que les debía dinero ¿por qué les debía dinero? a ver déjame les debía dinero porque había habido un error en la cantidad que yo había reportado de ganancia entonces fui con la persona que me hace las taxas y revisamos todo de pie a cabeza y encontramos que el error no había sido de nosotros había sido de ellos entonces le tuvimos que mandar una carta historia larga la hacemos cortita se canceló ese pago que según yo les tenía que hacer y todo quedó como había quedado antes entonces todo se puede hacer legalmente para que todo eso les beneficie en un futuro especialmente si son personas gente de familia que pues aquí las cosas se tienen que hacer de cosas y todo es a crédito porque muy poca gente se puede sacar una casa del contado especialmente con los precios que se están manejando ahora en día en esta área de Austin o también en otras áreas de ciudades grandes entonces necesitas el crédito y necesitas tener comprobante porque el banco lo que quiere mirar es cuánto ganas cuánto les puedes pagar cuánto ganas cuánto gastas y cuánto te sobra y lo que te sobra va a ser suficiente para que les pagues a ellos por mes una cierta cantidad eso es lo que ellos van a mirar y si tú no les puedes comprobar nada solamente tu palabra que les digas no pues yo si te pago no va a ser suficiente este entonces yo les recomiendo eso les recomiendo que sean más organizados en su negocio en términos de de que vean qué fechas vienen qué trabajos tienen cómo los van a acomodar para que no se vayan a quedar más semanas de las que ya se van a quedar sin trabajar este y también que ahorita que ya vienen va a empezar el año se vayan preparando con sus impuestos se acerquen con alguien que les sabe a esto de las de los impuestos se informen y hagan todos los pasos necesarios para que lleven un negocio al 100% este si en tu estado se requiere que te tengas que registrar con el estado pues hazlo si en tu estado se requiere que saques una licencia para trabajar sácala invierte tu tiempo en hacer tu negocio mejor cada día porque tiempo para tomar cerveza siempre va a haber tiempo para divertirse con tus amigos siempre va a haber pero más más joven que el día de hoy nunca vas a ser entonces invierte en tu futuro invierte en tener algo bien establecido porque el día de mañana no sabes que el destino te depara y pues ojalá a todos los que me están escuchando aquí que les vaya muy bien que pasen unas bonitas fiestas decembrinas que estén chidos no se olviden de seguirme en todas las redes sociales aquí les puse el nombre las letras porque si les digo OBF Tile muchos no saben ni como se escribe ni como que les estoy diciendo pero síganme ahí en todas las redes sociales en diferentes redes sociales subo diferente tipo de contenido en unas subo fotos en unas subo trabajos terminados en unas subo tutoriales como aquí y pues ya saben nos vemos para la próxima esta en realidad solamente era una prueba para calar las dos cámaras estas y una de hecho se apagó entonces ahora vamos a ver qué está pasando ahí pero muchos saludos a los que se conectaron y nos vemos en la próxima